Mirá, problemas tenemos miles todos los días. Pero bueno, llegaba el fin de semana y alguien decía, Che, ¿sale asado? La verdad, empezar a perder esas cosas. Y no estoy hablando de comida. Hacer un asado era algo más. Era invitar a tu casa, que vengan tus amigos, reírte un rato. ¿Para qué laburamos si no? Lo bueno es que en un tiempito todo esto va a mejorar.